¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Cazadores de lo Paranormal, un programa dedicado a todo lo que es el fenómeno extraño, raro, que existe en cualquier parte del planeta. Así es que no se vayan a mucho que comentar el día de hoy. El Punto Crítico presenta Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo y Manuel Montalvo. Un espacio dedicado al fenómeno paranormal, en voz del único y original Cazafantasmas de México, Carlos Trejo. Cazadores de lo Paranormal. ¡Comenzamos! Bueno, pues para conducir estos programas, los titulares de los mismos, de mi lado izquierdo, Gomita, ¿cómo estás? Buenas noches, Trejo. Es un gusto tenerlos aquí. ¿Ya lista para Saltillo? Ya lista, ya un mes, ya emocionadísima. Para estar allá en la Expo Terror, para la gente que está ahí en Saltillo, estamos por allá. Pues ya, se nos hizo. Montalvo aquí. Y se les hizo allá también, por andarnos retando. Pues déjame decirles, yo ya casi no doy conferencias, casi no me gustan a mí ya dar las conferencias. Pero bueno, en esta ocasión fue una cosa muy especial. Y entonces vamos a ir al equipo de Cazadores de lo Paranormal, para allá, para Saltillo, a la Expo Terror, en el Club de Leones. Ahí vamos a estar 22 y 23 de este mes de octubre. Entonces, pues allá los esperamos. Creo que va a ser un... Pues va a ser un evento muy interesante, fíjate. Normalmente vamos a las Expo. Sí. Y nos dedicamos a la Expo. Sí. Viendo productos, explicando, que la conferencia, de todo eso. Pero esta vez vamos a investigación. Sí, sí vamos a hacer varias. Y no solo investigación, vamos a concierto, que para eso es lo del día 20. El día 22 es el concierto y el día 23 es la... No, pero el 20 de este mes vamos a preparar nuevos equipos de Cazafantasmas. Ah, sí, el 20 de este... El 20 de este mes, no podemos decir dónde, porque, bueno, para evitar problemas. Pero el día 20 de este mes ya se seleccionaron a un grupo de 10 personas para preparar un nuevo equipo de Cazafantasmas. Ya la nueva generación de Cazafantasmas. Entonces, va a estar muy interesante y también aquí a Valky ya entregarle su primer grupo de investigación. Oye, ¿qué pasó con el lapicito? ¿Ya reventó o no reventó? Ya, están tres días. ¿Ya está? Ah, ya. Ya, de hecho, mediados de septiembre. No, pues ya estamos en dos días. Sí, ya. Yo me imagino que ya... Pues sí, en dos días son... Está todo rápido. Dije que no llegaba octubre. Ya. No, y no llegó. Bueno, pues ahí nos veremos en Saltillo. Y, bueno, hay muchas cosas que vamos a revisar. Si ustedes quieren estar dentro del equipo de investigación, si ustedes quieren estar trabajando con nosotros, tendrían que mandar un correo a la página de Facebook. Es Cazafantasmas y es la oficial, bien separado. Y también en la página que es www.casafantasmas.com Ahí para que nos llegue todo. Sí, y en Cazafantasmas TV... No, no es cierto. No, es Punto Crítico TV. No, es Punto Crítico TV. Ahí en Cazadores de lo Paranormal. Ahí estamos por YouTube. Y en Facebook y Twitter en... El Punto Crítico. El Punto Crítico. Ahí nos pueden mandar su petición a quererse unir al equipo de investigación y, bueno, pues que nos acompañen a todas las aventuras que estamos teniendo. Oye, ¿qué pasó con la casa esta de la de...? ¿Qué crees? Que pasamos lo del mesón, ¿no? Sí, sí. Pasamos ayer, preguntamos a la gente y todo y, o sea, como que se hacen de la vista gorda, pero estuvimos ahí, sí está un poquito peligroso por la zona, tratamos de ir temprano, fuimos este sábado y sí se ve muy impresionante por fuera. Pero pues sería obviamente de seguir yendo y estar insistiendo a ver que nos den razón del... Pues yo les tengo buenas noticias del mesón. A ver, cuéntame. Yo contacté a una producción que hicieron ahí unas grabaciones y que les fue, pero terrible, terrible, o sea, se caían cosas, se les lastimó personal y ellos nos van a pasar el contacto de la gente para poder hacer la investigación. Entonces, esa investigación yo creo que la tenemos antes de que acabe el año. No, hombre, pues ¿desde cuándo ya la traemos puesta, no? Sí, pero ¿qué creen? Hoy sí va a ser una de esas noches complicadas aquí en el programa. Pónganse la pijama. Ahora sí, pónganse la pijama y amárrense porque sí, sí está feo. Ahorita nos llegó un asunto que estamos, digamos, que coordinando de Iván Calderón de Jesús. Nos contactó por nuestra página de Facebook y está pidiendo, pues, te lo leo. Me están pasando cosas muy extrañas. Necesito ayuda. Por favor, respondan. Urgente. Ya lo contactamos. Incluso esa conversación la llevé directamente yo y me comenta que ellos, en un afán de jugar, se metieron en unas cuevas que están allá por Iztapalapa, ahí en el cerro este, ¿no? Que era la estrella. Famoso por muchas cosas. Y se metieron ahí al cerro, se metieron en un grupo de amigos, ellos manejan una página en YouTube y se pusieron a jugar a hacer invocaciones. Al principio no me quería decir realmente qué era lo que habían hecho, pero me empezó a dar muchos síntomas de que llegaron a su casa después de esa noche y empezaron a vomitar, pero así instantáneamente. Yo creo que le dije, oye, pues, a lo mejor algo que comieron, fumaron o algo diferente, pues, les hizo daño y me dice, te juro que no fue eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Dice, no, pues, empezamos a vomitar, nos sentimos mal, o sea, empecé a ver sombras en mi recámara, empecé a oír ruidos, olores fétidos por todas partes. Entonces, bueno, en un afán de ayudar le dije, sabes que lo primero, o sea, lo primero que tienes que hacer es ir a ver al psicólogo. No, no, es que ya fui, no me puede ayudar, ya fui con sacerdotes, no me puede ayudar. ¿Cuándo fue esto? Pues, la semana pasada, digo, ay, no inventes. ¿Cuántas sesiones de terapia llevas? Si no manches. O sea, entonces, bueno, ahorita estamos canalizando el asunto vía psicólogos, pero el problema que hay es que lo que nos está narrando de los olores que se están manifestando en su casa y la cuestión de las sombras, el malestar, pues podríamos estar hablando de una etapa de infestación, Carlos. Suena interesante, eso hay que darle una vuelta, ¿no? Sí, mira, o sea, conforme nos comentas, los pasos es este, bueno, el vómito y todo eso, bueno, uno diagnostica primero que sea, no sé, se puede tratar de una enfermedad, ¿no? A lo mejor que esté mal, ir al doctor, todo eso, y después ahí descartarlo para saber si es un proceso, como tú dices, de infestación. Igual aquí dices que es este, ¿qué comentaste? El vómito y el qué, este, los olores, ¿no? Mira, el vómito, las sombras, sí. Yo, inmediatamente yo ya lo referí a los psicólogos aquí de la organización. Sabes que ellos te van a ver desde un punto de vista profesional y lo que se tenga que atender, se va a atender. Si te mandan al doctor, o sea, a donde te tengan que mandar tienes que ir. Aquí el problema que hay es la cuestión de las sombras. Yo creo, puede ser, puede ser miedo, puede estar alucinando. Sí, le pregunté exactamente qué hicieron. Dice, bueno, pues empezamos a hacer unas invocaciones a unos nombres de unos demonios que conseguimos por internet, o sea, cucu. Y parece, lo que esta persona me está narrando aquí en el correo, que una de estas entidades les contestó. Y le empezaron a pedir cosas, o sea, babosadas, ¿no? Desde que se muere el presidente. Pero, ¿cómo dice Juan Gabriel? ¿Qué piche necesidad, cabrón? Dice, bueno, ¿qué más hiciste? ¿Sacrificaste un animal? ¿O en qué demonios te andas metiendo? Dice, no, 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 porque el video lo vamos a subir en YouTube. Usamos nuestra sangre. Se funciona jugar con su sangre, invocando demonios, o sea, en un lugar, pues, que tiene, pues, tiene su nivel, dada la cantidad de personas y fallecimientos que se han dado por la zona, tiene un nivel alto de energía. Entonces, tú te pones a hacer este tipo de invocaciones en esos lugares, pues, si estás jugando que algo malo te pase. Es como lo que estábamos hablando del Charlie Charlie. O sea, ¿es un juego tonto? Sí. Siempre y cuando no te conteste. ¿Es un juego inducido? Sí. Siempre y cuando no se te manifieste. ¿Sí? O sea, aquí no les voy a decir, eso no existe, no. O sea, yo creo que existe porque lo he investigado. Sé que es muy raro, rarísimo, porque lo hemos investigado, hemos estado ahí, hemos atendido a los lugares, nos hemos presentado. No nos ha dado flojera levantarnos, que oye, que hay una manifestación. No, grábala, luego la veo. No, nosotros sí vamos a grabar. Entonces, el problema que hay aquí pueden ser, yo creo que dos cosas. ¿Sí se les manifestó algo? ¿O verdaderamente en el juego se asustaron tanto que hoy te están viviendo una etapa de terror en su casa? Es que ese lugar sí está muy cargado. Hay lugares que son muy cargados de ese tipo de cosas. Por ejemplo, Iztapalapés 1, Aragón. Aragón es otro. Aragón es otro. El bosque de Aragón, sí, de noche está, pero... Tremendo. Donde era el exparque del Seguro Social. El otro día estábamos comiendo ahí, ¿qué nos comentó el personal? No, pues que siempre se da una cantidad de actividad ahí muy fuerte. De hecho, la gente no aguanta, la gente renuncia. Traen un rollo ahí muy complicado. Sin decir marcas y el lugar, ahí por Plaza Delta, que no se llama así. O sea, tú pregúntale a cualquier persona de ahí, a los que trabajan en los restaurantes, en los que trabajan en las tiendas del fondo, o incluso a los que están en los estacionamientos, que si en la noche pasan cosas, todos sin excepción te van a decir que sí. Que les mueven cosas, lo que nos comentaron de las sillas. Dicen, no, nosotros, o sea, acabando nuestro turno, acomodamos las sillas arriba. Regresé, me volteo y regreso, y ya las sillas estaban como ocupadas. Oye, ¿cómo te sentiste? No, pues sí me sentí muy asustado, pero me sentí agredido. Sentí que algo malo me podía pasar. O sea, esas son las emociones y los sentimientos a los que le tienes que hacer caso cuando estás tratando de fenómenos paranormales. Hay una complicidad con lo que sucede en este tipo de lugares, con la gente que también busca ese tipo de cosas, pero mal, mal buscadas. Mira, es que últimamente lo que comentábamos la otra vez, ya en la actualidad ya cualquiera ya quiere investigar. Entonces, que es fácil tomar una cámara e ir a investigar, ¿no? Ir a aventurarse. Como dice este chico, sube videos a YouTube, todo lo que tú quieras. Es válido, ¿no? Que quiera empezar en esto, pero ya a grado de poner en riesgo su integridad y la de sus acompañantes, ya eso sí está más peligroso. Y busca, y encuentra. O sea, yo entiendo que sea un juego tonto si tú lo quieres ver, o divertido, o de alta adrenalina, el ponerte a hacer una invocación en un lugar de estos. O sea, pero, si es peligroso, o sea, hay que entender, hay gente, gente ha muerto por andarse metiendo en estas cosas sin saber. Incluso sabiendo, hay gente que ha muerto en circunstancias muy extrañas. Lo que debe de entender la gente, si una persona vive un caso así, es primero no perder la calma. Claro. Porque este tipo de fenómenos funcionan mucho, un ejemplo burdo sería como los perros. El perro huele el miedo, y es cuando te ataca, cuando se te ve encima, cuando empieza la agresión. Cuando una persona no le tiene miedo a este tipo de cosas, está provocando que el fenómeno no sea agresivo, al contrario, como que lo desjudica. Sí, y lo racionalizas. O sea, ya no estás en el miedo. O sea, este tipo de fenómenos se activan con la energía negativa. ¿Qué es? La agresividad, la violencia, el miedo. Eso activa en estos tipos de fenómenos. Por eso tenemos fenómenos tan activos en las escuelas. Sí. O sea, el miedo, el bullying, la agresividad, todo esto activa ese tipo de fenómenos. Que a lo mejor no tienen que ver directamente con el colegio, sino con la historia alrededor del colegio. O anterior a que ahí estuviera el colegio. Los hospitales. Los hospitales tienen una cantidad de energía negativa. De dolor, sufrimiento. Muy fuerte. Muerte. Hay fenómenos muy activos en los hospitales. Te voy a poner un ejemplo. El otro día, y esto fue ya curiosidad mía. Iba yo con el ghost meter. Incluso iba con mi asistente. Y dije, vamos a checar. Y lo puse aquí en el carro. Iba yo manejando. Y en los cruces, donde sé que han ocurrido accidentes, al cruzar se activaba. Tít, tít. Dije, qué curioso. Vamos, otro. Tít, tít. Y así, en varios, en varios, estuvo activando mi sensor. Entonces, estamos ahorita iniciando una nueva investigación en esas calles, que es todo lo que es patriotismo. ¡Oh, tanto accidente! En patriotismo, vamos a hacer ahí la investigación de, vamos a ver dónde se está activando el fenómeno y qué tipo de accidentes ocurrieron ahí. Vamos a ver, porque incluso están las crucecitas ahí en la calle. Sí. Entonces... ¿Eso es legal? ¿El poner una cruce en la calle? No, no. Pero las dejan ahí un 5 o 6 años y las quitan. ¿Ah, sí? Sí, pero no, o sea, está prohibido. No sé si ubiquen el canal, el gran canal. Sí. Ahí está lleno de cruces, ¿eh? Es que ahí está lleno de cruces. ¿Cuál es el canal? ¿Voy varios? ¿El de Guadalupe o cuál? No, es el de 101. Ah, el que está ahí, el que lo limita hacia Nesa, ¿no? Eso está enorme. Está enorme y está vacío. Y hay un montón de cruces. Ahí está ahí. Ahí están los cuerpos. Sí. Ah, exactamente, amanecían chicas muertas, violadas, tías. De hecho, hace poquito encontraron a un niño en una bolsa. No se habían dado cuenta de tanto que echan basura. No se dieron cuenta. Dijeron, no, pues huele mal por la basura. Y cuál va siendo la sorpresa de que el niño ya estaba, este, que siete meses, pero ya estaba carcomido por los perros. Entonces, es impresionante porque sí, ahí ponen cruces y ahí te das cuenta, ¿no? Porque como dices tú, igual y no es legal, pero sí pueden poner sus cruces. Y es así como que vas y en cada tres, cuatro pasos cruces, cruces, así estaría bien. Fíjate, por ejemplo, el estilo de allá de, ¿cómo se llama? De Ciudad Juárez. Sí, todas las muertes de Juárez. Ahí en el donde está el, ¿cómo se llama? La vereda esta, donde aparecían los cuerpos. Así está, ya no está. Todavía sigue. No, y siguen apareciendo muertos. Es que ya no lo dicen. Ya dejó de ser noticia de las muertes de Juárez. Y otra vez ya empezó. Sí, no ha traído un desmadre, pero hay muchos canales, por ejemplo, el canal que corre de, ¿cómo se llama? Este, que sale para la carretera de Indios Verdes, que está aquí por Aquiles Cerdán, que era todo un canal de aguas negras también. Sí, sí, que lo entubaron. Que lo entubaron y ahora es una autopista. Los remedios. Los remedios, exacto. Los remedios. Saludos a Cabina y a todos ellos. Pues resulta que los remedios, ahora la gente, por ejemplo, ya ve una autopista y el tiempo va haciendo que se vaya perdiendo la memoria de la gente. Y entonces llegan generaciones nuevas que jamás se imaginaron que eso antes era un río que guardó cadáveres, que guardó muchas cosas. Y entonces ya en la actualidad te dicen, oye, es que aquí me tocó ver esto, me tocó ver aquello. O sea, la impregnación que se queda. Lo mismo que sucede aquí en la Plaza Comercial, que es, ¿cómo se llama? Es Delta, ¿no? Sí. Plaza Delta, que fue el Seguro Social, el parque del Seguro Social, y que en el terremoto del 85... Iban a depositar los cadáveres ahí. Ahí fue la morgue. Esa era la morgue. Fue el anfiteatro más grande de Latinoamérica. De hecho, hasta atrás del Panteón de Dolores, todavía ahí podemos encontrar las tumbas de las fosas comunes de la gente que no reconocieron. Que no reconocieron. Fíjate una cosa, y esto también lo estaba platicando con el psicólogo y con Lalo, que son, bueno... Vamos a hacer una pausa y ahorita me dices qué es lo que estamos platicando con Lalo. Está muy buena. Estamos en Cazadores de Fantasmas, Cazadores de lo Paranormal. Regresamos. Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonal El Punto Crítico. Twitter, arroba El Punto Crítico. Continuamos en Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo. Regresamos, Cazadores de lo Paranormal. Estábamos comentando. Hablamos de Plaza Delta. Ajá. Se llama Parque. A Parque. No, Plaza Delta. Plaza Delta, a Parque es otro. Sí, no podemos decir el nombre de tu parque. Hicieron. Hicieron, o sea. Que si no nos demandan. A nivel administrativo, os digo, a nivel económico, inmobiliario, está bien. Porque le construyeron más estacionamiento. Pero, ¿qué hicieron? Conectaron, ¿no? Conectaron con un puente. Entonces, ¿qué es? Los pinches espantados necesitan un puente para circular de un lado a otro. Sí. Sí lo requieren. Es como un cable. Y necesitan puertas abiertas. Ahorita les voy a explicar bien esa situación. Conectaron con un puente donde era la agencia del Ministerio Público. Donde es, porque todavía se mantuvo. Donde es la agencia del Ministerio Público ahí de Narvarte. Con la plaza. Y ampliaron el estacionamiento. Yo conocí esa agencia del Ministerio Público. Tuve amigos. Incluso una vez que esto no se hace. Y no sé si hago mal en platicarlo, pero ya fue hace más de 15 años. Ya caducó. Ojalá. Una amiga. Le hablaron por teléfono. Le dijeron. Oye, fíjate que se murió tu ex cuñado. Ah, cabrón. Qué feo, ¿no? Pues sí. Pero le hablaron los papás del ex cuñado que estaba en el Monterrey. Oye, ¿puedes ir a reconocerlo? Es que no nos da tiempo de ir porque estamos en Monterrey. Digo. Un avión llega a sonar. La realidad es que no querían venir los señores. Y fue ella donde tocó hacer el trámite a ella. La realidad es que cuando llegamos, me pidió el apoyo a mí, llegamos ahí. Y cuando llegamos a la agencia del Ministerio Público, ella le habló a otro amigo. No, es que a mí me da cosa entrar. Y llega el otro amigo. Sí, 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 yo te apoyo. ¿En qué quieren que yo haga? No, pues tienes que pasar a reconocer. Y era un músico. Y famosillo por ahí. Dice, no, pues es que... Y lo empiezo a ver que empieza a caminar y se me empieza a desmayar. Dije, bueno, pues yo voy. Ah, órale, qué bien que tú vas. Sí, pues nada más díganme cómo es. Ya en medio me dijeron cómo era. Llegué a reconocerlo. El amigo llevaba siete días. O sea, se murió en su sala y en siete días nadie preguntó por él. Hasta que el olor hizo que ahí, pues, de las que hacen la limpieza, llegó. Y digo, ah, cabrón, se murió. Y ya, se no lo importaron. O sea, el cuerpo en un estado de descomposición de siete días. Esto es un chingo, ¿no? Para que se den una idea cómo es un cadáver de estas circunstancias. O sea, se inflan al grado de que revientan la ropa. Y se ponen de un color negro. Sí, pero ¿en dónde lo hallaron? En su sala. Pero, o sea, no le daba el sol ni nada. Porque cuando te da el sol y todo eso se acelera demasiado el proceso. Ah, sí. No nada, pero estaba encerrada la habitación y aumentó la temperatura. Ah, no, sí. Entonces, o sea, ¿qué te gusta? Era casi de esta mesa. Manches, neta. Sí, todo gordo, inflado. O sea, los dedos, o sea, así parecían tubos. Bueno, hay que también entender que cuando llega a fallecer una persona, fallece el cuerpo físico. Pero todos los parásitos y todo lo que está dentro de uno, eso no mueve. Eso sigue trabajando. Y todos los líquidos de donde se encuentran se desparraman. Porque ya no existe la presión. Claro. Ya, o sea, por ejemplo, la bilis se abre, se relaja. El estómago se relaja. Los intestinos se relajan. Y así, todo. Entonces, todos los líquidos se desparraman. Es una descomposición acelerada del cuerpo. Es la naturaleza de las cosas. ¿Por qué hace esto el cuerpo? Porque de esa manera, naturalmente, se integra más rápido a la Tierra. Lo que pasa es que los seres humanos no hacemos eso. Te mueres. Ay, no hay que meterlo en una caja para que no se lo coman los gusanos. O sea, consumimos parte de lo que hay en la naturaleza, pero no regresamos nada. Estamos violando ahí parte del ciclo de la vida. Pero bueno, volviendo al tema de esta persona, llegué a reconocerlo. Obvio, o sea, nadie lo iba a reconocer. No, pues no. No se parecía a él. Todavía me dice la gente del Ministerio Público de Broma, ¿cómo lo reconoció yo? Su mirada. O sea, ¿cómo? O sea, estaba imposible reconocerlo. Pero bueno, sí era él. Entonces, ¿qué pasa con lo del puente? ¿Qué pasa con las puertas? ¿Por qué son importantes las puertas en un fenómeno paranormal? ¿Por qué se azotan las puertas cuando vamos a las investigaciones? El fenómeno paranormal, ya sea fantasmas, entes o estemos hablando de otro tipo de entidades demoníacas, se ubican en un sitio. En el sitio de arraigo, particularmente para los fantasmas, o de referencia, como se le conoce a los sitios de las entidades, vamos a ponerle un nombre, entidades demoníacas. O sea, si la entidad demoníaca entra por un lugar, un portal, un espejo, un objeto, pues está ahí. Esa es su zona de influencia. Pero cuando tú le abres la puerta, lo invitas a que entre a ti, o a que esté contigo, pues ya es ese día, el arraigo que tenía, si es fantasma, se pierde. Y se arraiga en ti. Y te sigue. Si es una entidad demoníaca, esa referencia o esa leve prisión que podría ser un espejo, podría ser un mueble, podría ser un objeto, se pierde y se te arraiga a ti. Y te empieza a seguir. Es ahí donde empieza lo que es la etapa de la infestación. Es la etapa donde te siguen, te acosan, te empiezan a hacer, perdón lo claro de mi lenguaje, chingadera y media, te mueven objetos, susurran voces, te llegan olores. Atento, Iván. Y es entonces cuando se vuelve peligroso el fenómeno. ¿Qué pasa cuando tienes dos inmuebles distintos, donde cada uno tiene su fenómeno paranormal? Su entidad, su demonio, su fantasma, lo que tú quieras. Los unes con una puerta o con un puente. Le estás dejando un libre tránsito a las dos entidades. O sea, ya no es solo donde estaban arraigados, sino ya hay un tránsito libre para ambas partes. Esto necesaria y fatalmente no es bueno. Porque el fenómeno se va a multiplicar. Y va a haber más reportes, va a haber más noticias. Nos van a llegar aquí más información de lo que está pasando en esa zona. Es como en las casas. ¿Qué pasa cuando tú estuvieras en un panteón? Estás desarraigando a todos los entes que están ahí y ya están libres en todas las casas que estás ahí poniendo. Lo del estadio de fútbol de Querétaro. O sea, desarraigaron. Hay una cantidad de entes y pregúntale a la gente de su humildad. Creo que también el estadio Azteca no fue así de depósito de... Hay historias del estadio Azteca. Pero mira, la información que yo tengo no es que hubiera algo ahí, sino que durante la construcción, como en todas las construcciones, muere gente. Hay que recordar, el empleo más peligroso en México es ser albañil, repartidor de pizzas o estar casado. No, el último. El último. Esos son los más peligrosos. No, el último. El último está cabrón. Y en el único que te matan es si llegas tarde. Yo por eso no estoy casada. Yo por eso no estoy casada. No le saques. No que muy macha. Ah, la pesita lo está viendo. La pesita, ¿qué onda? Ya estuvo, ¿no? ¿Dónde falta, no? Pues sí. A ver, ¿a qué hora se metas el otro? Ya me manifiesto, ya nos sacamos la hueca. A ver, ahora que salga, a ver si no, ¿quién el otro? Qué bueno que prendí velas en la casa. Qué bárbara. Oye, este... Es un fenómeno raro, ¿no? O sea... Es interesante. Digo, aquí lo importante es tener uno de los fenómenos más repetitivos, el poderlos estudiar. Fíjate que yo estuve checando el History Channel, estuve la noche de anoche, viendo un programa, sale un gringo negro, y estaba el güey... Que no sé por qué les dicen de color, si el color es negro. Un pinche negro, pendejo. Pero bueno, te explico. Pues resulta que el señor está, desde que, tumbando mitos, y tumbando investigaciones. Como todos, ¿no? No, no, pero esto está bueno. Y el güey en su programa dice que ofrece hasta un millón de dólares al que le demuestre que existe este tipo de cosas. ¿No será amigo de... ¿Cuál? ¿Del que anda ofreciendo también dinero que le demuestre? Pues no sé, pero ya nos llevan aquí un chingo de dinero. No, no más se hacen pendejos. Bueno, pues resulta que empieza el güey a sacarlo de San Antonio, Texas. Ajá. Que el carro que sube y que baje, no sé qué. Y empieza a decir que no, que él lleva unos topógrafos, en donde los topógrafos demuestran que hay un efecto óptico, que la vía, en lugar de subir, baja, que eso es lo que provoca que el carro se mueva. Ya. Y que limpia el carro, y que después de limpiarlo, este, pone talco y se ven las huellas. Entonces llega una persona de la... Un cabrón X, pone el polvito, se ven las huellas, las toma, y demuestra que son las huellas de este mismo pendejo, pinche negro idiota, que... que porque dice que las huellas, pues, se pueden quedar ahí por mucho tiempo. Ya. Empujando un coche. Empujando un coche. Y yo lo empecé a ver. Y de repente, veo que es el caso de San Antonio de los... de las hermanitas. Muy bueno. Nada más que hubo... hubo tres pequeños detalles que hizo este pinche negro pendejo. Uno. No es el lugar donde se hace la investigación original. Ok. O sea, el cabrón agarró tras la vía. Sí, las hizo en otros lados. ¿En el puente de abajo? Porque cuando nosotros hicimos esta investigación, nosotros llevamos topógrafos, y revisamos, y al sheriff, y checamos, independientemente de que había un sheriff, y un notario de los Estados Unidos. Ahí se ve, inclusive. Es más, creo que tenemos ahí la investigación para que... para que ustedes la vean, a ver si la pudiéramos tener, Diego. Esa ya la teníamos por ahí. Sí, es la. Y... dos. Pues resulta que... este pinche negro estúpido... ¿Por qué estos son negros? ¿No? No sé. Los ochos se limpió el carro. A todos nos hicieron la imagen y semejanza. Ah, no. No sé de quién. Pero eso se le pasó la tostadora. No sé de quién. Pues, se lavó el carro que nosotros habíamos puesto, y de hecho, se le hizo un filtro de... de luz. Lo de luz de violeta, ¿no? Sí. Donde no había huellas, no había nada. Y a la hora de que pasó el efecto, pues sí se dio todo el efecto. Todo fue delante de un sheriff de los Estados Unidos, todo fue delante de... de... ¿Cómo se llama? Pues de estas... de las autoridades correspondientes. Al término del programa, no, que si usted me demuestra un millón de dólares, ya le escribí. ¿Sabes qué, carnal? Pues voy preparando el cheque, pues te esperamos aquí en México, ¿no? Ajá. Tan recibió mi correo al pendejo, que no contestó el güey, pero sí me contestaron de Uruguay. Fíjate, que vienen para acá en dos meses, que tienen mucha... mucha idea de conocernos. ¿Quién es San Antonio? Ustedes estarían sensacionales. Pero, o sea, ¿le mandaste el correo y le contestaron otros? Sí, o sea, es que pones ahí los correos... Ah, ya. ...y entran todos. Ajá. Y entonces me contestaron de Uruguay. Uno se investiga, ¡eh, también ves pendejo! Es una voz que apenas empieza, que se espantan con cualquier cosa. A mí me dicen, oye, güey, ¿habrá una casa en Bruja? No, güey, a mí ya me da huevo eso, ¿no? Sí. la neta. Al menos que se... Que se vengan a Saltillo. Que se vengan a Saltillo, los cabrones, ¿no? Los dejamos entrar. Por ejemplo, esa del mesón. Está buena. Está viendo las fotos por dentro y están, pero imagínate de noche. Ah, pues estaría de poca madre. Pero pues no me la platique, que se vea... Bueno, sí les quiero platicar un poquito, otra vez volviendo a lo de Saltillo, porque aprovechando que está aquí una de nuestras jefas de investigación, en lo que nosotros vamos a estar en la expo, sí necesito que se haga la preinvestigación de día. Ah, sí, pero yo lo puedo hacer. Y das de ahí. Te llevas tú ahí a cuatro o cinco personas, ¿verdad? Hacen lo que es lo de día, checar las tomas, checar dónde vamos a ubicar las cámaras y todo esto, y ya... Esto es padre, ¿no? Para que seas nuestra guía. Esto está muy chingón, eso de eso. Sí, para no llegar en cero, ¿no? También creo que vamos a estar en Orizaba, o ya no. No, sí, 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 en Orizaba va. Lo que pasa es que me están pidiendo de que esta semana ya para hacer el cierre. Ajá. Ahí en Orizaba, como muchos recordarán, se hizo la investigación de una casa. La casa que se regalaba en Orizaba. Sí, no es lo de Puentejula, lo estoy confundiendo. No, es una casa que regalaban. Sí, una casa que regalaban, al que se atreviera a pasar la noche, ya después quedó que no. Pero las nuevas personas que quedaron ahí, dado que el fenómeno está activo en esa propiedad, pues no pudieron abrir nada, intentaron abrir muchas cosas, no se pudo, pues vamos a abrir un museo de lo paranormal. Entonces, vamos a ir con ellos, vamos a certificarnos, o sea, lo que sí es de nuestra investigación, porque a nivel han ido otras gentes. Entonces, sabes que este sí es nuestro material, y esto sí lo certifico. Incluso se va a ofrecer una conferencia. Se va a hacer una plática, y aparte, creo que vamos a poner una placa ahí, ¿no? Sí, sí se va a poner una placa de dónde están ubicados los fenómenos, ahí adentro de esa casa. ¿Qué tanto? A ver, pasa que, ven. Se abrió la puerta, que miedo. Ven. A ver, ¿qué? Nada más, ven, ven. Es que, como siempre. ¿Qué pasó? No, es que estaba yo esperando aquí. Jálate la pinche así, y ya te quedas también al programa. Sí, qué sé. Ándale, jálate la pinche así. A ver, pendejo, ¿qué te dije? Me está hablando el jefe de seguridad, ¿eh? Ahí voy, ¿eh? ¿De qué estábamos hablando? Ah, no, perdón, ¿de qué estábamos hablando? No, se... Ay, ya con los ajardes, obviamente, ya tenía un rato que no la veías, Sí, hace como un año, casi, casi, no es cierto, en la... Sí, es cierto, en el panteón. Sí, nos vimos en el panteón, arriba del puerto. No, espérate, vean, los que están ahí en el restaurancito, y ya... Ah, sí, es cierto. ¿A ti ya te tocó ver a la niña ahí en el cementerio? Ya, ya me tocó. Bueno, no me tocó, pero sí la vi. Ah, bueno, bueno, ¿cómo estuvo? Si hay una experiencia. Mira, en lo personal, en lo personal, este, a mí muy raro que me pasen ese tipo de cosas, así de frente, totalmente. Espérate, me lo practicas después del corte. Vamos a un corte, regresamos, Cazadores de lo Paranormal. Sigue escuchando, Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo. Sigue la señal de El Punto Crítico, a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico, o a través de nuestro sitio web, www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, y sábados en Punto del Mediodía. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes, y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto, a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonal El Punto Crítico. Twitter, arroba El Punto Crítico. Continuamos en Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo. Ya regresamos, Cazadores de lo Paranormal. Estábamos con lo de... ¿Nos acompañaste en cementerio? Ajá. Ajá. Ah, te digo que... Te digo, muy rara en ocasiones que me llegue a pasar eso, y en esta ocasión, estábamos todas así como que bien prendidas a ver qué pasa. Y así con eso que te picas y nada más estás esperando, ¿no? Y de repente, ¡Chin! Se empieza a mover un reguilete, y empieza un aire, pero nada más en la zona donde estábamos nosotros. Empieza el aire así súper feo y a mover árboles. Es chistoso porque de repente se paró así del seco, o sea, el seco así, ¡pum! Se dejó de mover todo, y nos quedamos así, y de repente una sombra, una... ¿Por qué hay una sombra? O sea, sombra se echa a correr así, y nosotras, ¡Ah, ven! ¡Ahí va, ahí va! Y nos quedamos así, totalmente fijas a la sombra, y de repente se pierden los arbolitos. Pero nos entró un frío, así un frío feo, así como si hubiera bajado totalmente la temperatura, y le digo a la... Ah, había una chica ahí, que estaba conmigo en todo momento, y me dice, no, es que sí viste este... Y le digo, sí, claro que lo vi, o sea, yo lo estoy viendo, nadie me lo está contando, ¿no? Y fue una de las experiencias que yo tuve así en el panteón, de hecho, cuando fuimos contigo, ¿verdad? Sí. Había una persona que iba caminando, ¿verdad? Que ya comenzamos... Todos íbamos así, como que, ¡Ah, sí! Con la cámara. Sí, nosotros íbamos así, como que sin nada, y de repente ya cuando veníamos de regreso, de la ida, este... De la parte de ahí del panteón. Ajá, exacta, a la parte de atrás, ¿no? De repente comienza la sombra, así entre las tumbas, o sea, como que se empieza a ir de la... O sea, nosotros vamos caminando, y ella va así siguiéndonos, así, va al par, ¿no? Y comienzo yo. Oigan, ya vieron una sombra, y todos, ¡Ah, ¿cómo crees? Pero de repente nos empezó a entrar el miedo, ¿verdad? Y empezó a bajar la temperatura. Y empezó a bajar la temperatura, pero horrible, o sea, ya era de caminar rápido, pero es de esas ocasiones en que por más que caminas, no llegas a donde quieres llegar, y todos así caminando lo más rápido que podíamos y nada, y hasta que salimos ya fue como que se nos aniveló la temperatura. Y esa sensación de no salgo, no salgo, no salgo, no salgo, no salgo, no salgo. Y esa sensación de que vas caminando y no sales del lugar, y de que sientes que algo te va siguiendo. Que lo traes, que lo traes, que lo traes, y quieres voltear y dices, no, mejor no volteo, mejor no volteo, y quieres voltear y dices, no, mejor no luego, y te sigues caminando y hasta llegar, dices, te ha volteado a ver qué era lo que pasaba, pero sí es, es poco, bueno, muy raro que me pase eso, porque yo he ido a varios panteones, por ejemplo, así a velar, en Puebla se da mucho eso de velar, y te quedas toda la noche, pero obviamente hay mucha gente, y dices, no, pero cuando te andas así que de la pipí, así, pues dices, pues a dónde me voy, no, pues por allá, donde cuando no hay baño, así, porque allá en los pueblos no hay baño, no, entonces es así de que acompáñame, no, vamos así como que de la mano, y vamos, y, o sea, baja la temperatura y sientes el miedo, o sea, es el miedo de no inventes, a pesar de que la gente está allá en un punto, y tú estás en otro punto acá sola, pero dices, no inventes, aunque sientes que está la gente, te sientes atrapada como sola, con miedo, con todo eso, y realmente, pues a mí no, sí es algo raro, bueno, no sé si recuerdes que cuando entramos a ver a lo de la niña la primera vez, una chica entró como que en pánico, y como que sentía que se quería desmayar, sí, de hecho, María Bat, ¿quién? María Bat, María Bat, ajá, ¿y quién era María Bat? La esposa de Sauer, ah, sí, 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 ella así como que le faltaba el aire, y se sentía así como rara, y se iba pescando de todo mundo, y todos así como de, pero eran nervios, ¿no? No, es que algo vio, desde el principio comienzo, es que ya había algo, es que ya había, no, acá no has visto nada, si nosotros no hemos visto nada, ¿cómo crees, no? Vamos ahorita en grupo, obviamente es muy difícil que te llegue a pasar algo, porque estamos en grupo, ya te la pasaría si fuéramos en dos o tres personas, pues ahí sí, ¿no? Claro. Pero en grupo no es muy difícil, yo siento que es muy difícil que tú veas algo, que sientas a presencia de alguien, que también por eso es la necesidad que tenemos de formar un nuevo grupo de investigación, por eso el próximo día 20 vamos a llevar, tenemos cinco o seis prospectos más, el grupo de los casas, los vamos a llevar a entrenar, entrename a mí, ¿te vienes? Yo sí, yo sí, es el 20, encantada, es el 20, vamos a dar ya lo que es un curso paranormal en forma, o sea, vamos ahí, lleven su libreta, vamos a tomar notas, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer ensayos de entradas y salidas del panteón, entonces vamos a empezar a coordinar dónde poner la cámara, la cámara no va a la altura de nosotros, va un poquito más abajo, va abajo, ¿por qué? Por dos motivos, uno, vas grabando aquí a la altura correcta para poder, digamos, tener una buena grabación de un fenómeno paranormal, y dos, para no distraerte. por ejemplo, yo estoy chaparrita, ¿de dónde va mi cámara? Acá, no, 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 es una de esas balas de tres metros, ¿no? Ah, era rechistoso compañito. Entonces, si hay una necesidad de preparar más gente, o sea, el fenómeno nuevamente está vigente, nuevamente hay mucho interés de parte de la gente de, pues, de conocer, pero si tú te vas a ir a meter a un lugar que no conoces, o sea, y que no sabes qué hacer, pueden ocurrir accidentes. Ah, no, sí, claro, eso yo siempre lo he tenido en previsto, porque fíjate que en una ocasión nos tocó ir a un panteón, a visitar a una de, una familiar X, y resulta que todos iban así que como que empujándose, como que acá, como que allá, y de repente. Bromeando, jugando. Ajá, jugando así, ¿no? Y de repente había una zanja, y al momento una chica la avienta, porque dice, es que yo vi algo, bueno, y al momento que dice yo vi algo, la avientan y, ¡pum!, suelo. Entonces le digo, oye, tranquila, le digo, pues espérate, o sea, no, no podemos estar nos aventados, porque puede pasar un accidente más allá de. ¿Tú fuiste con nosotros a Puebla? A la investigación. ¿Cuál fue? A la que fuimos a... ¿Al panteón? Sí, que fuimos solo al panteón y al programa de televisión el día siguiente. sí, en ese sí fui. Ok, por ejemplo, ese panteón no tenía mucha actividad. No más que lo de la llave de agua, ¿no? No creo, sí. Nos abrieron una llave de agua. De agua, ajá. ¿Pero en Puebla? Sí, en Puebla, sí. Sí. Ay, cabrón, Sí, lo de visión, ¿cómo se llama? ¿Ultravisión? Que íbamos a ir al sótano del llanto, que llegamos, que íbamos a ir a... Exactamente, que nos cambiaron la investigación. claro. Y llegamos a un panteón sin conocerlo, sin haber ido de día. Y lo padre estuvo de que en la parte de atrás nos abrieron una llave. Oh, sí. Y no había nadie. Y no había nadie. Y no había nadie en el patio. De hecho, de hecho fue algo muy vaciado porque iba corriendo como un animal o no sé qué era, y todos quieren así como que grabarlo. Exactamente. Y de repente se activa la llave, ¡wum! Y comienza, y dice el cuidador, bueno, el velador, que supuestamente esa llave no se abría, que estaba descompuesta, que ni agua tenía. Y nosotros, pero si salió agua de ahí, o sea, la abrieron y tenía agua, ¿cómo crees? Sí, y dice, no, es que esa llave está inservible, o sea, no sirve, no tiene agua, nada, o sea, ¿eh, qué es esa llave? Y se nos hizo raro porque corrió así como un animal, así era como un gato, no sé qué era, y de repente, ¡china! Y comienza a abrirse la llave, bueno, se abrió la llave y comienza a salir un buen de agua. Entonces, dices, ahí sí te quedas así como que a ver qué pasó ahí, ¿no? Muy interesante, pero yo sigo peleando la investigación de acá, de los hoteles. No, hay un mesón acá, es como un mesón abandonado, impresionante, están en eso. Y por fuera también se ven muy, este, ya los vidrios todos rotos, ¿verdad, Charly? Bueno, ¿y qué? No hay forma de dar una lana, que los dejen entrar. Sí. Ah, miren, yo con los encantos podré ahí, y entonces... Pues anden, apóyense, apóyense. Es que ya fuimos, y o sea, preguntamos con quién podemos hablar y todo, y hacemos preguntas y todo, y este, no, es que... ¿No hay nadie cuidando? Vamos ahorita. Sí, ¿no? Estaría, ¿no? Sí, sí, ¿por qué sabes? Mira, es que este sitio también tiene mucho que ver con brujería. Les comento, en este tipo de lugar, como lo que nos pasó en Querétaro, es una casa abandonada, donde mucha gente se mete a hacer cosas de brujería. Sí. Vamos a entender qué es la brujería, o sea, la brujería, ¿existe o no existe? Sí existe. Sí, la brujería existe. Sí existe. O sea, y comprobado hasta científicamente, o sea... ¿Esa es la base de la medicina? Sí, no, no, pero no solo eso, o sea, la brujería mala onda, la que agarran, te hacen el amarre, y para que algo malo te pase. Es psicológica. Sí, sí, pero imagínate que tienes una persona que te tira tan mala onda, que te odia, que es capaz de agarrar una prenda tuya, un cabello, una foto. Sí, claro. Contratan a alguien para que vaya a un panteón, rasque por ahí, saque un hueso y te amarre. Ni lo digas, porque al rato van a ver un buen de huevos. No, no, es que así es la receta, dos huevos, no, es que da miedo, ¿no? Ay, que sí hay que echarle huevos. Manela, listón, y demás. No, eso. Es que hay una ocasión, tengo una amiga, perdón, me comentó, no, fíjate que me hicieron una salación, y le digo, ¿cómo es eso tú? No, fíjate que pusieron en un sartén, sal, y una foto, y hasta que se acabó, hasta la ponen a consumirse, y hasta que se acabó, y luego van y la entierran en el pantón, y me sale toda la vida, y yo así de, ¿a poco sí es cierto? Y me quedo así como ahí. La realidad es que no es tan fácil, sí te están tirando mal a la vida. Les voy a poner un ejemplo, y saludos allá a la presidencia. Si fuera cierta la brujería, las malas vibras, todo eso, pues yo creo que él le hubiera ido bastante mal a Salinas, ¿no? Ya viene a matar, ha matado a Peña. Ah, no, que no se pueden decir, no, me lo perdón. Sí, sí, al Bullitt, saludos al Bullitt Peña. Ese güey ya me mató. Oh, sí. Me mató. No, sí, en realidad. Carlos García Mal, ¿cómo se llama? Y dijo el pendejo Carlos Trejo, güey. ¿Qué? Era pendejo. ¿Quién se movió a Montsival y le dijo que eras tú? No, yo no creo en ese tipo de chicas. No, 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 no les platico. O sea, si fuera cierto esta la brujería, las malas vibras, pues ese personaje de los años 80, 90, pues ya le hubiera ido muy mal. Bueno, y no, le está yendo muy bien. Es que, o sea, depende también, porque si te lo dicen con mala vibra, tú sabes que la mente, la voz es muy poderosa. Con solamente deseártelo, ya te está yendo de la fregada. Si tú te lo crees. Sí, pero en cierta parte sí llega. Exactamente. Bueno, pero en cierta parte sí llega como, no sé, este, maldito, o sea, o sea, desde ahí desde el maldecir y está como que, sí, no, por, así, ya, es como un despello. Por eso tenemos ese presidente, ¿no? Sí, no, bueno, yo siento que sí es. O sea, tanto nos hemos maldecido a los mexicanos que llegó el presidente. Ah, no, clarísimo está. No, yo digo que sí, la voz es muy, este, y la mente es muy poderosa, y yo siento que sí. Y también hay personas que no hacen bien la brujería. Pero para que te llegue directamente, te la tienes que creer. Sí. Sí, es lo que estábamos diciendo. Si no te la crees, ve a carnitos cuántas veces, no lo miento en diario, y aquí está, de sus cargos, de super vaticargos. Estoy de super vaticargos, mira, ahí está. Pero párate, así como hace un rato, con toda la actitud, y así. Se pone que es un programa un poquito más serio, después les enseño la S. Chisieras. Después nos enseña el S. La S y el S. Desde el programa de Rodando por la Vida, así les estuve enseñando el S, y se excitaron. Y sí pegó. No, no, no. Oye, ¿qué saludos tenemos? A ver, a ver, saludos. Saludos. ¿Qué tal tenemos? Bodeth Pérez, saludos a los tres, y a Lalo. No vino Lalo. Ay. Lalo, tú eres borracho. Somos cuatro. Y somos cuatro. Sí, está bien pés de ser güey. No, es hombre. Digo, no es hombre, es mujer, perdón. No te drogues. Pero Lalo, ¿por qué no vino? Pregunta, ¿por qué no vino? Ros Adriana, se unió. ¿Con quién? A ver, comparte. Sí, ¿con quién te uniste? Y Marquiqui. Ah. Cámbiale, ¿qué no les da gusto? ¿Qué no hay? Son mala onda. Por ahí anda el lapicito. Ay, pinche lapicito. Ya no te la comas. Aburren. ¿Eh? Manuel Montalvo, saludos. Sí, yo también. Saludos. Saludos a Montalvo. Ya no te la comas. Si ya no le saquen punta al lapicito, por favor. no, qué bárbaros. Oye, qué bárbaros. ¿Cuánta dieta? Pues en esas estamos, amigo. ¿Verdad? Oye, a ver, porque me quedé con la duda. En Orizaba se va a hacer un museo de lo paranormal. Sí. ¿Y qué va a encontrar la gente ahí? Bueno, la gente de arranque va a entrar, va a tener acceso al material de investigación que hicimos nosotros. Ok. Va a ver la investigación, va a ver la información que se tiene, lo que es los mitos y realidades del lugar. Ajá. Y después va a poder hacer a partir de las 8 de la noche recorridos en el sitio, supervisados por una persona entrenada por nosotros. Ok. Recorrer, y el recorrido dura media hora y salir. También anda por ahí ya la plática, tenemos pláticas con los delegados ahí en Xochimilco para poder llevar a cabo recorridos de lo paranormal. ¿Qué crees? Que estaba viendo que iba a haber una tocada de música como Electro en la Casa de las Muñecas. Sí, pero eso... No, yo, yo pregunto, o sea, qué churro, ¿no? No, pero es que te quieran, quiere que vayamos y todo. no. Que bailen las muñecas. No, el baile de las muñecas. No, no, el baile de las muñecas. El baile del muñeco. El baile del muñeco. Que les muevan el muñeco. Sí, por favor. Ok, se van por el lado. Oye, nos quedan 3 minutos, nos quedan 3 minutos. ¿Qué saben hacer? No, me quedan así con el muñeco. 3 minutos, va. no, mira, muy interesante lo de Xochimilco, porque en el tour va a estar incluida la isla de las muñecas. Ajá. La original, porque ya hay como 5. a raíz de una película infantil, que sí da miedo, que se llama La leyenda de la Llorona, que es una secuela de 4 películas. Primero es La leyenda de la Nahuala, La leyenda de la Llorona, La leyenda de las momias de Guanajuato, y La leyenda del Chupacabra. Son aquí de una productora mexicana, que están haciendo cine infantil para, o sea, en México, o sea, para competir con las grandes producciones norteamericanas. Y está bien, pero a raíz de esa película se disparó, se disparó lo que es todo lo de La isla de las muñecas. Pero La isla de las muñecas es una leyenda, o sea, el dueño era una persona alcohólica, y todo parece indicar que le dio una congestión alcohólica y cayó al río donde se ahogó. Sí, no que se le murió una hija. Pero la leyenda que es... No, no, no es cierto. Es que se hicieron varias cosas de ahí de la leyenda. Y nosotros hemos ido, hemos investigado ahí no sé cuántas veces. No, él empezó a recolectar la basura. Ah, y colgaba las muñecas porque según en su alucina, decía que había una sirena, que se lo quería llevar. Había peces muy largos, muy grandes ahí. Entonces, cuando él colgaba las muñecas para espantar según él, a esa sirena. Entonces, en una peda, el güey cayó, y en la hora de que cae, cae en el canal, ahí se ahoga. Y entonces se empieza a rellenar, porque cuando fueron a rescatar el cadáver, decían que estaba lleno de peces. Pues, todo lo que vomito, el cabrón. Pues, obviamente, pues, estaban todos los animales. Se lo comió la sirena. Y de ahí, ya se vino. O el sirenito. Ya se ven como es. Una cosa popular. Una cosa popular, ¿no? Pero no es realmente. La gente no hace popular, no entiendo. La gente no hace popular. No, y aparte el lugar es bastante tétrico. Pero bueno, es para nosotros un honor presentarles el programa. Se nos va el tiempo. ¿Algo más que quieres comentar? Pues, gracias por invitarme. Este, es un honor siempre estar, como todos los viernes, con ustedes. Y pues, este, les estaremos, en la noche, claro, les estaremos avisando sobre lo, este, lo del museo, dónde vamos a estar y todo eso. Y el curso. Ajá, y el curso, exactamente. Entonces, este, ¿para qué? En una semana, estamos llevando, en menos de una semana. Sí, es viernes. No, yo encantaba de que me hayan agarrado de la puerta, para acá y me hayan dicho, a ver, vente por la experiencia y todo. No, no es cierto. No, saludines a todos. Muchas gracias. Luego me regaña acá el jefe, ¿no? Ay, ay, ay. No es así. No. Las crees que tiene la voz muy ronca. Pues, muchos saludos a todos. Y bueno, pues, ya, la investigación de Saltillo ya, ya empezó. Ya tenemos material, ya tenemos información, ya tenemos ubicados algunos sitios. Y bueno, pues, vamos a ir a corroborar esto con todos los sitios. Los aparatos. Y con la más alta tecnología de investigación de cazafantasmas a nivel mundial. Pues, les mando un abrazo, un saludo a todos, donde quiera que estén. Estaremos en el siguiente programa. Recuerden que también traemos historia de una guitarra. Se transmite los domingos. Cazadores de lo paranormal se transmite los viernes a las 10 de la noche. Ok. Ok. Hoy, ahorita. Y. Y. Hoy. Hoy. Ah, sí, cierto. No deben de, no deben de saber que lo estamos grabando. Y recuerden que rodando por la vida los miércoles también. Así es que nos vemos en cualquiera de las subproducciones. Gracias. Muy, muy buenas noches. El beso fue de ese, Carlos. El beso fue de aquel. Dale, gracias. Que los bendiga. Esto fue Cazadores de lo paranormal. Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo. Un espacio dedicado al fenómeno paranormal. En voz del único y original cazafantasmas de México. Carlos Trejo. Cazadores de lo paranormal. Hasta la próxima emisión. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com. Diagonal El Punto Crítico. Twitter. Arroba El Punto Crítico. www. noroabel.com. lobby. Ser�.